LA BANDA EME ES ALLEGATE Que pedo wey, ya cada vez están mas jodidos Ya nada mas son 12 wey Ya nada mas somos 2 Eran 15 antes y ahora hablamos de 16 wey De hecho estoy equivocado, en vez de estar mas fregados Estamos mejor hoy, somos menos, cobramos mas A huevo wey ¿Cuántos son en la banda total? Somos 18 18 Pero ustedes son los que cobran mas chido Lo que pasa es que 16 de ellos son pasantes Entonces no se les paga, hacen sus practicas Se les da la oportunidad que toquen en vivo En grandes escenarios Y lo del sueldo pues despues nos vemos Se les mete en la cabeza, hay una especie como de Preparación psicológica donde se le mete en la cabeza Que el aplauso es alimento para ellos Y de eso viven Ya después del aplauso ya les dicen muchas gracias Y a veces la cena, a veces la cena Una hamburguesita Preséntense con la banda ¿Cómo se llama su nombre suyo de ustedes? Y su pinche posición sexual Mi nombre se llama Oswaldo Me dicen Waldo a mi Waldo ¿De que juegas? Yo soy un vocalista Boca, vocalista Gritalista Mi nombre es Alan Ramirez Mi nombre es Alan Ramirez Igual vocalista también de la banda MS El que gana un poquito mas que el Somos competencias No mas no le diga ¿Quién canta mas chingon? Pues mi mamá dice que yo Mi mamá dice que yo Oiga que pedo con su pinche banda Ahora se han convertido en la banda mas cabrona de todo pinche México Si o no? No te lo puedo negar Ni tampoco confirmar Ni tampoco confirmar Si no todo lo contrario Pues mira que yo no te puedo decir eso La verdad que los números lo dicen Los números no mienten La matemática es perfecta y exacta Y eso dice la matemática A mi me encanta su canción esa que dice Acábame de matar Ufa ¿Qué? Te equivocaste de banda wey Ah chinga No eso es nosotros wey ¿De quién son esos? Esta broma de supermuñeco Yo me acuerdo cuando echaban mas desmadre Y ahora ya son como mas romantic style Si son mas románticos si Porque se hicieron se enamoraron Uno va creciendo Se va haciendo senil Y deja de ser violento Y empieza a hacer la paz y el amor Te va saliendo polvo Te va saliendo polvo Ahora es leche en polvo Mi papá bailaron un cumbión bien que? Un pinche cumbión bien loco Están dando ganas de bailar un pinche cumbión bien loco Un pinche cumbión bien loco Nos hicimos románticos Porque creo que Fua Nos funcionó Scorpio nos funcionó Creo que la gente quiere lo que pida Ahí esta el pan Ahí esta si es exactamente A huevo Tengo muchos hijos que mantener Y pues tienes que buscarle ¿Cuántos hijos tiene cada uno? Eh Yo dos wey Osea de uno O los que mantenemos Si Los que les han dado su apellido Eh Yo tengo cuatro hijos Ay no mames No tienes tele Jajajaja 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 ¿Qué pasó hijo de tu puta madre? Jajajaja 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 Jajajajaja 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 Jajajajajaja Jajajajaja Jajajaja Jajajajaja Jajajajaja Jajajaja 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 Oye este juguete sexual como funciona? Métatelo por el culo Vaqueable Oye, allá en Mazatlán Se pone chingón la banda Está cabrón Si de por sí es difícil destacar en la música Ahora en un pinche lugar De Mazatlán, cabrón como Mazatlán Como Sinaloa, está todavía más cabrón Porque la competencia está cabrón Allá sale una banda cada Cada cinco horas sale una banda nueva Hay mucha competencia, pero bueno Para todos sale el sol, eso dicen Eso dicen los pinches losers Caguates pistaches ¿Cómo les llegó esa inspiración? No nos escuchó en poema Yo vengo de Esquinapa, Mazatlán a trabajar Yo vengo de Esquinapa, Mazatlán a trabajar Y tengo una bicicleta Con una jabita atrás Caguates pistaches ¿A cuánto la bolsa? A diez la bolsita Con Sinaloa No mames No, me estás en llor otra vez No nos hace falta otro pinche vocalista Porque ya seamos ustedes La neta, somos dos y sobra uno Anda sobrando uno Pues deberían de contratarme, cabrón Eso era la pinche voz que le metería ¿Qué le meterías? La pinche potencia, cabrón No, no te imagino cantando Ay no mames, yo canto cabrón ¿Qué quieres que te haga? Desde que alpiste me canse Vete volar otro cielo Y de esa fiesta tu jaula Todavía es que te pasa un chihuelo No, nada Alán estaba ya corrido La neta sí canta más chingo A huevo Cuando llega un vacante Estamos echar gritos No le falta mucho ¿Cómo te llamamos? ¿Cómo te llamamos? Entre los otros grupos de banda ¿Se cagan la madre? ¿Se cagan barrio o qué? No hombre No se trenzan ¿Por qué no? No, no Cuando estamos Por ejemplo Que coincidimos en los premios Ahí vemos a la mayoría de los músicos Que casi todos son de Mazatlán Ahí es cuando nos saludamos Y platicamos un ratillo ¿Pero si se cagan la madre? No, no, no Es competencia de la música nomás A ese le gusta pistear Y pistear todos los días De corazón Me gusta la cerveza de corazón Por deporte Entonces Cada pisteadera se junta con todos los músicos de Mazatlán ¿Por qué se llevan más chido? Pues mira Yo he invitado al Isaac De La Adictiva He invitado a Al Rafa Kelly De Los Sebastianes Al Edén Al Caballo De Calibre 50 Al Caca Varios, varios músicos El Giovanni El Recóo Estaba conmigo En otra banda Hay un compadre ahí también Que cae el cantón Y pisteamos No, no Hay muchos músicos Que son amigos Aparte Ay no mames Eso que cabrón No, neta Ya nomás se van Y ah Vámonos Ya hablan después de ellos Oigan Y también acá en Estados Unidos ¿Qué pedo güey? La revientan cabrón ¿No? Pues Lo que te digo pues ¿Cómo puedo negarte? ¿Cómo puedo refutar Lo que estás diciendo? Pero si estamos viendo Que el 99% De los eventos Son soldados Acá en Estados Unidos ¿Qué puedo decir? Es que sí está bien chingo Porque la pinche banda Que vive en Estados Unidos Aquí Si no se ha dado cuenta Estamos en Dallas Textas Dallas Y justamente La pinche banda La latina Estaba siempre buscando Su música regional ¿Qué pedo? Es un madrasazo Yo no sé Si me puedo atrever A decir Que es más exitoso Aquí el pedo Que en México Como dato curioso Porque no hace más De seis años Siete años La música de banda No se escuchaba Tanto No Y aparte era como Para el pinche barrio Ya sabes Ándale Así es Y ahora no mames Para todo La verdad es que Aquí en Estados Unidos No puedo decir En qué estado La gente Y acepta La música de banda Porque En todo lado Mi estadística De ojo De buen cubero En cuestión De la pinche Maza De la pinche Gente Está más cabrón Aquí el pedo De la banda Aquí en Estados Unidos Que en México O estoy mal Es diferente Por ejemplo La gente aquí De Estados Unidos Que tiene muchísimos años Que no va para México Como que Se ve un poco Más entregada Al traerle la música Exactamente Traerle la música De todo el reglamento Mexicano Para acá Para estos lados Entonces son más Más apasionados Más apasionados Más como Nostálgicos Más como que sienten Que somos Una especie de Somos como El vínculo Son como el papa Es el vínculo Es el culo Nada más se recuerda La prensa Somos el vínculo Entre El puro Tú no eres El vínculo De nada La broder A ver Dígame Palabras Mazatlecas Así Sin censura Sin miedo Dale Pinchalas Se ve que tú eres Boca de carretonero ¿Qué hay que hacer? Palabras mazatlecas Así que Expresiones de acá Así de ¡Pobre hijo de tu perra madre! ¿Qué hubo le? ¡Dale pa' acá maníaco! Así es como se saludan Allá de Mazatlán Ellos sí En el barrio sí En el barrio sí ¿Y tú cómo te saludas? No yo soy de Buenas tardes Yo soy como de Las lomas de Juárez De la Juárez Ahí hay una grita ¡Fierro para el calaveria! No No Esos son los En el fraccionamiento Donde vienen los fiestos Dicen ¡300 por el fiesto! Oye ¿Me puedes dar sus redes sociales Para que la gente De todo el pinche planeta Estén siguiendo Y la neta A mí no me gusta Que me siga gente como tú ¡Oh! ¡Qué la chingada! ¡Discúlpame! ¡Baja! ¡Discúlpame! Una vez Va para abajo Si no te gusta Mi pinche canal ¡Máquese! ¡Máquese! Eso no me lo esperaba ¿Tú sí dan tus redes? Al seco, Simón Mi redes son AlanMSOficial AlanMSOficial El Instagram Listo cabrones Muchas gracias Pinche banda MS Felicidades por todos Sus pinches éxitos Muchas gracias Y que la siguen Rompiendo Y dando pinche alegría Por el mundo Con sus pinches Voces acá De carretoneros Chinuras No, si quiero que me sigas Walogion bajo M 07 oficial Ahora malas Y póngale un pinche Hasta que llega Walog chinga a tu madre Y ya Para que se le quita Diciendo que no quiere Mis followers Tanto que te quiera yo Yo también Es de amor Cuando no hay intención No hay pinche Tiene razón Peluche en el estuche Ahora si vamos Con unas pinches perras ¿Qué no conoces aquí? Yo soy fiel La neta no ¿Te gusta Dala O no te gusta Dala? Estoy jugando con los... Ya wey ya sabes que yo nunca iría con... Ya wey apaga la cámara Ya vamos con los morros ya Ya me duele pedo ¿Ya cortaron? Ya cortaron ¿Ya cortaron? ¿Cuál ancho lo vamos a hacer? A huevo ¿Un table? ¿Qué ancho? ¿De dónde viene un table? No mames Las quesadillas que se venden ahí No mames Las virgenes ¿Con queso o sin queso? Con queso mía Huele ¡Bah! ¡Bah! ¡Bah!